Muchísimas gracias compañeros en estudio, efectivamente más información desde la ciudad del Progreso Lloro. En este momento, oigan bien, más de 60 patronatos, más de 60 patronatos se encuentran a las afueras de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica solicitando proyectos de energía para sus sectores. Voy a dialogar con algunos de los líderes que en este momento me están mencionando ustedes. Es una advertencia nada más para que pongan las barbas en remojo y que puedan hacer efectivo esta petición que ustedes están solicitando. Comienzo con ustedes. Bueno, gracias, verdad, HCH. Mi nombre es Maynor Sabio, soy el presidente de la Federación de Patronatos del Progreso Lloro. El día de hoy, verdad, solo se convocó a los patronatos del sector urbano para exigir a la gerencia de la ENE que preste atención, verdad, a las solicitudes de los diferentes patronatos, ya que los presidentes de patronatos son los que saben las necesidades de sus pueblos. Actualmente el progreso ha sido olvidado por la Empresa de Energía Eléctrica. La mayoría de colonias de nosotros se encuentran en oscuras, veniendo a causar problemática, verdad, ya que la delincuencia prolifera en la oscuridad. Entonces tenemos preocupaciones de madres que no dejan salir a sus hijos en la noche, tal vez hacer un mandado porque tienen miedo que puedan ocasionarle a algún delincuente, abusar de ellos o asaltarlos. Es decir, ustedes no tienen energía eléctrica, no tienen pegues clandestinos, nada. ¿Quieren los proyectos legales de la empresa, de la ENE? Queremos los proyectos que nosotros pagamos nuestra energía eléctrica y en cada recibo de cada casa aparece alumbrado público, que nosotros lo pagamos. Pedimos que esos fondos sean para la compra de lámparas para el alumbrado público. Estamos pagando el alumbrado público y no lo tenemos. Tienen el proyecto entonces de energía, pero hace falta alumbrado y me imagino que algunos sectores también no ha llegado la electricidad tampoco hasta ahí. Bueno, decirles que Progresos están oscuras. Progresos están oscuras, más del 75% de las otras comunidades están sin lámparas y hay proyectos de alumbrado público donde la ENE simplemente ha hecho caso omiso. La Federación de Patronatos le hizo una presentación a través de una nota hasta noche, hasta noche respondieron desde el 3 de mayo, ya que sencillamente no le ha importado al gerente, no le ha importado y no nos ha tomado ni en serio a ninguno de los presidentes de patronatos. De hecho hay una consigna acá y se los digo abiertamente. La consigna es si no viene por un diputado de libre, no hay proyectos por la comunidad. Para decirles una cosa, como Federación de Patronatos y como presidente de Patronatos, a nosotros no nos importa si el que va a colocar al poste de luz la lámpara es liberal, libre o cualquiera, porque la luz cuando alumbre, alumbra a todos, alumbra a cachurecos, alumbra a liberales, alumbra a los de libre y necesitamos que pongan las lámparas ya, que nos tomen en serio. Los presidentes de patronatos, los y las presidentes de patronatos, somos la autoridad máxima en la comunidad, pero necesitamos que cuando vengan las solicitudes no vengan con temas políticos, porque la luz no es política, la luz nos ayuda a todos. Decirle al ingeniero Junior que si él no puede, que dé un paso al costado, una, sino que nos diga a nosotros, nosotros podemos ir a casa presidencial y a decirle a doña Xiomara Castro que progreso no lo queremos en oscura, progreso lo queremos alumbrado y ya. Así es, bueno, esto es lo que está ocurriendo y vean ustedes, se han movido con una masa de pobladores que representan precisamente esta necesidad, prácticamente dicen ellos que todos los barrios y colonias se encuentran completamente a oscuras y esta sería solo una advertencia de otras acciones que estarían tomando las cámaras de HCH desde este sector. Imágenes de mi compañero Oscar El Bolita Perdomo con ustedes al estudio.